Bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves que dejó el Gran Premio de Bélgica. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de las 5 claves, las últimas, antes del parate de verano de la Fórmula 1 que tuvo su carrera en Spada Flacco Jam. Sin que el clima fuera factor. Lamentablemente, como todo el mundo estaba esperando que lloviera, al final la lluvia no fue factor. Lo que sí fue factor son las claves que vamos a analizar en este vídeo. Comenzamos, por supuesto, como no, con Max Verstappen. La octava victoria consecutiva del piloto neerlandés y su Red Bull imparable. El equipo de las bebidas energéticas lleva 12 carreras consecutivas ganando. Si sumamos la última de Abu Dhabi 2022, lleva 13 victorias consecutivas y además volvieron a hacer el 1-2 después de lo que fue el Gran Premio de Miami. Justo después empezó la debacle de Sergio Pérez. Así que impecable Max Verstappen a pesar de la sanción de 5 puestos en la grilla de partida debido al reemplazo en la caja de cambios en exceso de las unidades ya permitidas por el rendimiento técnico. Así que tuvo que largar sexto, pero no tuvo ningún problema para llegar a la punta de la carrera tan pronto como le fue posible. De hecho, ya luego de hacer la primera parada en boxes, superó muy fácil a Sergio Pérez, que parece haber vuelto por sus fueros el piloto mexicano a cabo segundo. Y por alegría, precisamente, de los fans mexicanos de Checo Pérez y por qué no de otros países también, pero seguramente más en México. Por supuesto, el piloto del auto número 11 llegó segundo y parece por lo menos recuperado luego de varias carreras muy malas en las que no pudo llegar a la Q3. Estuvo 5 grandes premios en llegar a la Q3. Clasificó bastante mal también en Hungría a pesar de que llegó al podio en el tercer lugar. Aquí parece que todo fue bastante normal a pesar del abandono ayer en la carrera del sprint por el toque con Lewis Hamilton. Veremos estas tres semanas de vacaciones. ¿Qué puede hacer Sergio Pérez con el rendimiento? ¿Si puede seguir trabajando, como se estaba hablando en el simulario de Red Bull? O si bien ya está más encaminado a lo que va a ser, por lo menos, estar un poco seguro en el asiento, ya que, bueno, habían empezado a surgir rumores de un reemplazo de Daniel Richardo, que, bueno, por ahora parece que se han acallado un poco con este segundo lugar del piloto del auto número 11, como decíamos, del oriundo de Guadalajara. Así que veremos qué tal para él la segunda mitad del año. Veremos si es un poco mejor que la primera y puede volver a ganar. Recordemos que no gana desde el gran premio de Azerbaiyán en las calles de Bacu. Tercera clave, Mercedes. La clave es justamente para el equipo Mercedes. ¿Son el segundo equipo en la Fórmula 1? Pinta que sí, ¿no? Por los resultados, cuarto y sexto. Hoy en el gran premio de Spa en Bélgica. Y la verdad es que uno tiende a pensar que sí, que por rendimiento parece que están en el segundo escalón luego del equipo Red Bull. Pero claro, los dos Mercedes quedan detrás del Ferrari. Pero a su vez, como en el abandono de Sainz, claro, quedaron delante el otro auto de la escubería de Maranello. Y de hecho están segundos en la escala del Mundial de Constructores. ¿Seguirá así Mercedes? Hamilton se volvió a quejar de rebote durante el gran premio de Bélgica ahí en Spa a Fakur Champs, que tuvo un clima bastante cambiante durante el fin de semana. Pero bueno, aparentemente logró, por lo menos Hamilton, llegar en el cuarto lugar. Y con el neumático medio en la última vuelta logró hacer el récord de vuelta. George Russell, una buena remontada para llegar en el sexto lugar. Así que evidentemente parece que Mercedes por puntos y por rendimiento, sin ser veloces, están en el segundo escalón de equipos de la Fórmula 1 que cambian todas las fechas. Y decimos que cambia porque claro, McLaren parece al segundo equipo. Muy claro desde Austria, Gran Bretaña y Hungría en este caso no pudieron. Igual en el rendimiento a pesar del podio de Oscar Piastri en la carrera al sprint disputada el sábado. La realidad es que Piastri tuvo un toque en la primera vuelta, tuvo que abandonar con Sainz. Precisamente Sainz tuvo que abandonar también. Y Lando Norris tuvo una muy mala carrera hasta que le calzaron en la segunda parada un juego de gomas blandas y logró llegar séptimo, salvando unos puntos para el equipo de Woking. Así que tendrán que trabajar mucho también en la velocidad. Pero esos seis puntos al llegar delante de los Alpine para mantener el esclado y mantener el quinto lugar en la tabla de constructores. Lejos por ahora del tercer puesto, pero bueno, faltan muchas carreras. Quien dice que McLaren no la podemos ver un poco más arriba para los dirigidos por Zac Brown en la parte, digamos, el jefe. Y Andrea Estela como jefe de equipo en la pista. ¿Qué pasa con Ferrari? ¿Qué pasa con Aston Martin? Los dos equipos están sufriendo muchos rendimientos constantes, muchas idas y venidas, altos y bajos. Realmente Leclerc hizo podio en el tercer lugar con un muy buen rendimiento del Ferrari, pero Sainz abandonó. En el caso de Aston Martin parecen recuperados. Alonso en el quinto lugar, Lance Troll un poco más relegado con otra estrategia bastante diferente. Pero bueno, los dos equipos tienen muchos vaivenes en esta temporada 2023 de la Fórmula 1 y todavía les falta encontrar ese camino que me parece que Mercedes logró hacer. De por lo menos estar un poco más consistente. Pero bueno, vamos a ver si tanto Aston como Ferrari como McLaren se pueden acercar a Mercedes. Da la sensación que Mercedes logró en este gran premio una diferencia que puede ser importante de cara al resto del campeonato y quedarse con el segundo lugar en el Mundial de Constructores. Que no es poca cosa porque ya como hablamos también en el video del equipo Williams, son muchos millones de dólares de ingresos. Así que veremos qué tal. Y luego de dejar a estos equipos, digamos, detrás de Red Bull, el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar del Mundial de Constructores, por ahora Aston Martin con una pequeña ventaja sobre Ferrari. En cuanto al tercer lugar, ¿qué pasa con Alpine? Es el último tema que tenemos que hablar en este video. Con tantos cambios este fin de semana se fue Otmar Safnauer, también Pat Frye se fue ya anunciado por el equipo Williams y también va a haber un nuevo jefe de equipo y también un nuevo director deportivo. Se fue a Lamperman después de mucho tiempo en lo que es la escudería con base en Endstone. Lograron puntos con Esteban Ocon, un octavo lugar que podría haber sido séptimo ahí con una buena estrategia. Parece que están intentando levantar después de un bache bastante pronunciado. Luego de Podio Ocon en el Gran Premio de Monaco y un Gasly que todavía no le puede encontrar demasiado la vuelta al rendimiento. Y quería destacar también a la par de Alpine el último equipo que sumó puntos en esta carrera que fue Alfa Tauri. Volvió a sumar con Yuki Tsunoda un puntito, pero bueno, al menos algo es algo para los de Franz Tost que todavía no encuentran una mayor consistencia. Pero bueno, el buen rendimiento de Zunada en Spa puede dar una ilusión. Veremos si Daniel Richardo se recupera que tuvo una mala carrera y los dos pilotos datos unidos como Richardo pueden tirar hacia adelante del equipo. Hasta aquí las 5 claves del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video en Grande Premio. Chau. Chau.